Este miércoles en la provincia de Palena, el Pleno del Consejo Regional de los Lagos analizó el informe de la Contraloría que dio cuenta de irregularidades en el otorgamiento de proyectos sociales con recursos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El diputado que dio a conocer el informe, Fidel Espinoza, en medio de la sesión de la Cámara Baja expuso que esta situación equivale a un delito grave, por lo que solicitó oficiar al presidente de la República, Sebastián Piñera, y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que conozcan el hecho. Pero lo que es imperdonable, señor presidente, y por eso yo quiero que el presidente de la República lo sepa, es lo que hicieron con los fondos del 6% del gobierno regional. El informe de Contraloría que salió la semana recién pasada da cuenta, ante las denuncias que nosotros realizamos de fiscalización, dan cuenta que adulteraron de manera arbitraria e ilegal las notas de más de 70, las evaluaciones de más de 70 proyectos de organizaciones que habían ganado sus proyectos legítimamente, que tenían evaluación para tener financiamiento y a través de instrucciones vía WhatsApp y correo electrónico, desde la alta autoridad de la región, le bajaron la nota a las organizaciones sociales, para hacer perder sus proyectos y subir con financiamiento a organizaciones afines al gobierno. Eso es un delito, aquí y en la quebrada de la Jí. El parlamentario Porosorno criticó el trabajo en torno a la otorgación de proyectos sociales, que según Espinoza, afectó a más de 70 organizaciones de la región. En este sentido, indicó que se deben asumir las responsabilidades del caso. Eso es atentar contra la fe pública, eso es atentar contra el rol de los dirigentes sociales y sus organizaciones, porque hacer un proyecto implica tiempo, implica sacrificios, implica responsabilidad para la postulación. Señor presidente, fueron más de 70 organizaciones engañadas y estafadas. Y ojalá el presidente de la República adopte medidas de responsabilidad política como corresponde. He dicho, presidente. En este caso, el legislador ha pedido la renuncia del intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, por no tomar las cartas del asunto en su momento, declarando que no pueden ocurrir estos hechos dentro del gobierno de turno. Dentro del Consejo Regional han avalado este informe y han asegurado que se van a evaluar los casos expuestos por la Contraloría.